Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, mi cuestión de privilegios también contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por varias razones que creo que afectan a este cuerpo, a estas instituciones. En primer lugar, la decisión de, como decía el Senador Matías Rodríguez, de pretender esa tentativa de aislar a la Vicepresidenta de la Nación, de una suerte de encerrarla de facto en su domicilio, poniendo vallas, como una muestra además de querer exhibir frente a su jefe político, frente a su contendiente política, no sé si es una muestra hacia Macri o hacia Bullrich, de querer mostrar autoridad, de querer mostrar fortaleza. Decisión que es ilegal, inconstitucional y además que le salió el tiro por la culata y generó el efecto contrario. Esa demostración de fuerza que quiso dar cuando después, como señalaron en algunas intervenciones anteriores, después de que los medios de comunicación incitaran una vez más a los detractores de la Vicepresidenta a concurrir a su domicilio particular, a insultarla, a amenazarla, hubo una reacción y un hartazgo de parte de la población que fue a expresar el sentimiento contrario, el amor, el cariño. Y fue mucho mayor la expresión de amor y de cariño, y esas esquinas se llenaron de gente que iba a apoyar y no a insultar, a escrachar o a amenazar. Se cansó esa gente después de muchos años, porque no es la primera vez que los medios de comunicación incitan a concurrir al domicilio de Cristina a ejercer esa violencia. Y durante todas las manifestaciones de violencia a la puerta de la casa de Cristina, jamás Rodríguez Larreta mandó a la policía, ni a cuidar el orden en el barrio, ni a cuidar a los vecinos como Cristina. Jamás mandó a la policía. Por eso es lógico que veamos en la policía de la ciudad una policía política. Es más, una fuerza de choque del macrismo. Puso vallas con la intención de mostrar fortaleza, de mostrar autoridad. Y con la excusa, en los medios de comunicación, de querer generar orden y cuidar la paz entre los vecinos. Generó el efecto contrario. La militancia que había concurrido hace unos días a apoyar a Cristina y tal vez había generado algo de ruido. Ningún incidente, ningún hecho de violencia, nada. Se estaba retirando, teníamos planificado hacer otras cosas ese sábado. La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, en los lugares cercanos, teníamos pensado realizar actos políticos en plazas, en parques, discutir. Estábamos en otra agenda. La reacción normal, cada vez que intentan prohibir, que intentan proscribir, que intentan silenciar, es hablar más fuerte. Y fue la reta que generó que los vecinos de esa cuadra, pero los de la otra, y los de la otra, y los de la otra, tuvieran mucha gente abajo cantando y gritando con mucha alegría. No le resolvieron el problema a los vecinos, y lejos de generar autoridad, porque la autoridad o la demostración de fuerza no se hace con los débiles. Uno demuestra autoridad y demuestra fortaleza cuando se enfrenta a los poderosos. Y mucho menos si cuando se enfrenta a la gente desarmada, alegre, la gente lo desborda. Y la gente actuó con mucha responsabilidad y con mucho amor en el marco de esa situación tan tensa y tan violenta, provocada por el accionar de la policía de la ciudad, enviada con órdenes políticas por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Y este es el otro problema. Después de las vallas vino un accionar deliberado para provocar violencia en los alrededores de la casa de Cristina y después acusarnos de violento a través de los medios de comunicación. espiaban a través de todo tipo de mecanismos, con gente en los balcones, con policías, con celulares desde las terrazas, con órdenes claras y precisas de establecer distinciones políticas entre los asistentes, quién era quién, qué carácter tenía, como acá se señaló, una inteligencia planificada que incluso con órdenes directas de cómo tratar a cada uno y particularmente se vio en el caso de Máximo Kirchner con qué violencia verbal y física se ensañaron contra un ciudadano que iba a visitar a su madre. Pero contra un dirigente político, no se ensañaron porque iba a visitar a su madre, se ensañaron porque era Máximo Kirchner. Y está claro que tenían instrucciones políticas de agredir, de insultar. Y hace muy poco vimos cómo en la Ciudad de Buenos Aires un agente de la policía de la ciudad que detuvo a una persona que puso en peligro la vida de unos manifestantes que hacían un piquete que quiso atravesar con el auto, fue despedido inmediatamente de la fuerza, inmediatamente. A estos policías que insultaron, que pegaron a un ciudadano, a un hijo de vecino, de vecina en este caso, que iba al domicilio, lo encubren. No se sabe el nombre, no se sabe quién es, quiénes son. Silencio, secreto. A todo eso apareció un volquete. Ya lo mencionaron acá en varias oportunidades. Dos volquetes. Con 7 toneladas, calculaban algún científico, de escombros cada uno. Y todavía no hay explicaciones de cómo apareció, qué hacía ahí. Por suerte, la conciencia, la responsabilidad, y sobre todo la alegría de la enorme cantidad de asistentes que había ahí, impidió que eso se transformara en una tragedia. En una tragedia que iba dirigida fundamentalmente hacia la policía, a primer lugar, después para generar ese caos y esa sensación de que los violentos son los que tiran piedras. Esa policía que después con mucho cinismo van a acompañar, uy, tenemos tantos heridos y se hacen los preocupados por la policía, se hubieran preocupado por evitar que hubiera piedras que lastimen a los policías. Por suerte, ninguna de esas piedras se tiró, ninguna de esas piedras se usó para ejercer violencia. Y lo último que nos enteramos, ayer una legisladora de la ciudad hizo la denuncia, porque muchas de estas cosas son motivo de investigación judicial y van a tener que investigar la justicia porque son delitos muy graves, el espionaje, la agresión física, la persecución política, pero lo más grave que encontramos fue la aparición de un cargador de balas de plomo que tenía la policía de la ciudad en el marco de la manifestación cuando está expresamente prohibido por la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la ley que regula la policía. Entonces esta es una policía política y es una fuerza de choque que creó el macrismo para perseguir a los que piensan distinto y para reprimir la protesta social. Desde el primer día, y los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires la conocemos muy bien. No se cansaron de reprimir ninguna protesta contra el gobierno de la RETA o de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Y no se cansaron también, como hace la justicia o parte de este Poder Judicial, no se cansaron de garantizar la impunidad de quienes, aún cometiendo delitos, se expresaban en la vía pública en contra del peronismo. Tal como hace la justicia, doble vara. A los peronistas que protestan, represión. A los antiperonistas que protestan, protección. Y hubo un fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó y que determinó claramente que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se había excedido en sus funciones y se había entrometido en cuestiones federales. Un fallo de la justicia. Porque la custodia de la vicepresidenta de la Nación es competencia federal. ¿Y qué dijo Horacio Rodríguez Larreta? No voy a cumplir el fallo. No voy a acatar el fallo. Y no se trata de un juez que jugaba al fútbol, ni un juez que visitaba Olivos, ni un juez que jugaba al pádel. No tiene ningún motivo más que el desacuerdo con el contenido del fallo. Entonces, señora Presidenta, perdón por haberme excedido, igual que el senador Lutó, que también fue ministro de Cristina. Igual que Rosati. Rosati de Néstor. Esa es mi cuestión de privilegio. Espero que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!